Tu tienes una pena Hoy encontré tus ojos bañados de tristeza Y una pena jugaba allí en tu corazón Y la perla rebelde de una lágrima suelta Adornó tu mirada con reflejos de sol No quise preguntarte ni busqué tu mirada Para que amiga mía recordarte un amor No quiero lastimarte, no quiero saber nada Hoy siento que te adoro y es mío tu dolor Tal vez la pena tuya se deba a otro cariño Que sin querer ha herido tu pecho de gorrión Quisiera consolarte con todo el amor mío Pero ya tienes sueño No puede ser amor Volveré con la tarde Con esa tarde que me entregó tu pena Y ya no diré tu nombre Te llamaré tristeza, sí Querida tristeza Tal vez la pena tuya se deba a otro cariño Que sin querer ha herido tu pecho de gorrión Quisiera consolarte con todo el amor mío Pero ya tienes sueño Pero ya tienes sueño No puede ser amor No puede ser amor No puede ser amor Volveré Volveré cuando acabe tu pena Volveré porque te amo Te amo Querida tristeza Sí Volveré y no diré tu nombre Porque te amo Simplemente te amo Querida Querida tristeza 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 Querida tristeza